cómo están mis amigos hoy quiero hablarles sobre este display es un display de siete segmentos que incorpora cuatro displays y que están conectados como muestra aquí nuestro plano todos los segmentos A están unidos entre sí todos los segmentos B todos los segmentos D E FG el punto todo está interconectado de tal manera que por los pines de los segmentos solamente puede entrar un dato a la vez y debemos activar los comunes para cada momento donde quiero visualizar es claro que hay que hacerse de manera multiplexada y quiere decir multiplexada que voy mostrando un display a la vez y cuando lo hago con suficiente velocidad se logran ver los cuatro displays debido a la retención de la luminescencia de los diodes de esa forma logramos hacer la conexión de un display usando menos pines que si los conectáramos display al microcontrolador o al dispositivo electrónico que lo maneja el objetivo de eso obviamente es ahorrar pines en la conexión si tuviéramos que conectarlos independientemente gastaríamos 7 pines por cada display eso daría 28 pines y de esta manera sólo estamos utilizando 12 pines 7 pines no 8 pines contando el punto serían 32 realmente sería un gasto enorme de hardware en el sistema entonces lo que se persigue es que solamente se gasten el menor número posible de pines en nuestro display aquí tenemos la conexión real tal como vienen puestos los displays cuando se trabajan los displays independientemente cuando yo trabajo el display independientemente eso pues no es lo más conveniente porque hay que hacer todas estas conexiones mientras que en el que mencionábamos anteriormente ya esas conexiones están hechas internamente entonces logramos nosotros hacer la conexión una conexión tan idéntica a la que teníamos con el display anterior usando displays individuales me refiero a esta conexión con displays individuales y ahora les voy a explicar por qué yo tengo el simulador de Tinkercat donde no poseo el display por 4 y me toca hacer esta conexión entonces quiero que nos quede claro cómo hacer la conexión en Tinkercat para los displays que parece ser un poco complicada pero en realidad no lo es es un poco de trabajo que hay que hacer entonces pueden observar cómo se están uniendo por ejemplo el Tinkercat que es precisamente el Tinkercat que se unen todos entre sí los Tinkercat tendency naturales y los Tinkercat que corresponden a Tinkercat que corresponden al Tinkercatador se unen todos entre sí el común si se deja independiente normalmente en estos displays común es la mitad entonces también va aquí a este transistor para manejar la corriente Aquí con respecto a este transistor, quiero aclarar que en los microcontroladores antiguos se requería el uso del transistor debido a que la salida de corriente de cada pin era solo de 10 miliamperios. Pero aparece luego microchip con salida de corriente de 25 miliamperios, ya suficiente para manejar los displays y ACMEGA nos entrega hasta 40 miliamperios por cada pin, lo que quiere decir que ya no es necesario el uso de este transistor. Sin embargo se mantiene porque obviamente se hacía con frecuencia poner un transistor ahí que era indispensable, pero les cuento que ese transistor ya no es indispensable, podemos ponerlo directo al microcontrolador que maneja suficiente corriente para visualizar los displays. Vamos a observar cómo se vería la conexión en el TinkerCAD. Muy bien, aquí tenemos el circuito en TinkerCAD, los cuatro displays. Vamos a hacer la conexión, sería muy sencillo porque lo único que debemos hacer es conectar este que corresponde al segmento Q con el segmento Q del siguiente. Y debemos conectarlo también con el segmento Q del siguiente, con el segmento Q del siguiente. Entonces ahí quedaría conectado nuestro segmento Q. Lo mismo con el segmento F, entonces lo conecto F con F. Aquí el TinkerCAD me permite conectar pin sobre pin. No es lo más conveniente, pero para simplificar el proceso lo vamos a hacer, porque no se deben meter dos alambres dentro del mismo hueco en el protoboard. Entonces lo recomendado es colocarlo en el hueco de al lado, pero vamos a hacerlo por la hora así para que se visualice fácilmente la conexión. Este es el segmento A. Entonces se interconecta el segmento A con el segmento A, aquí el segmento A con el segmento A, y el segmento A con el segmento A. Entonces nos quedaría haciendo falta el segmento B, y aquí ya nos daría un problema porque para poder conectar el segmento B tengo que hacer aquí una trampa. Bueno, me quedó mal. Vamos a rehacer lo que tenemos hecho. Bien, tenemos que empezar de nuevo y no fue buena idea colocarlos así, entonces vamos a hacerlo como debiera hacerse. Entonces aquí voy a pasar este segmento por aquí, y aquí lo paso por aquí, con el otro hago lo mismo, y hago la desconexión. Ahí he conectado el segmento G, ahora podemos conectar el segmento F. Bien, no resulta tan complicado. Ahora vamos con el segmento A. Bien. Aquí me quedó mal, lo podemos deshacer, lo que hay que empezar es por este de aquí, ¿no? Este de aquí, este, este de aquí, con este, este de aquí, con este, este de aquí, con este. Bueno, yo siempre, eh, le decía, bueno, TinkerCAD, ¿por qué no tiene el display con, por cuatro? ¿Sí? Esperemos que más adelante de pronto nos lo entreguen, pero mientras tanto nos toca trabajarlos así. Bien, vamos a pausar el video para hacer las conexiones de abajo, ya saben ustedes cómo se hace. Bien, ya tengo hechos las conexiones inferiores, falta simplemente ponerle las resistencias a cada, a cada común, a cada segmento. Bien, entonces, estamos aquí, y sacamos, entonces hay unas resistencias, puede ser de 220 ohms, ¿no? Aquí el, 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 el software por defecto de la función es de 1000, pero puede ser de 220. Y, de esta manera, terminamos de hacer nuestra conexión de cada segmento. Entonces, aquí ya podemos poner, por ejemplo, este para, para este segmento, este de aquí, vamos a agrandar un poquito el, para que nos quede fácil, porque nos toca aquí meternos, entre los, bien, no me quedó así como muy, patólico. Listo, faltaría el otro. Aquí ya comienza a hacernos falta espacio para hacer una buena conexión. Aquí me hizo falta el, otro segmento de conexión. Bien. Es cuestión de paciencia. Entonces, aquí nos quedan, este corresponde a G, este corresponde a F, este corresponde a A, y este corresponde a B. Y enseguida, pues, colocamos los de abajo, podemos usar estas líneas, los de abajo. Entonces, este sería E, este de aquí, sería D, este de aquí, sería D, este de aquí, sería G, C. Y finalmente, el último que tenemos aquí, sería para, es el punto. Bien. Bueno, de esa manera nos queda conectado, bueno, aquí, que eso nos quedó un poquito de salido, entonces, luego podemos cuadrarlo, podemos correr el alambre, para que no nos quede un tan feito. Y nos cuadra todo bien. De esa manera hacemos la conexión de nuestro display. Los comunes ya esto lo podemos llevar al microcontrolador, al circuito que queramos poner. Y sería, entonces, este E, G, F, A, B, este sería E, D, C, y el punto. Entonces, de esa manera hacemos la conexión de nuestro display. Este mismo circuito lo tengo en otros ejemplos que he mostrado. Y de esa manera podemos hacer la conexión de estos displays para las distintas aplicaciones y ejercicios que nuestros maestros nos pongan. Bueno, muchísimas gracias. Espero que podamos aprender mucho con todo esto. Les agradezco la suscripción y el apoyo a mi canal. Hasta luego.